Quiero ser tu sueño cuando duermas Para así seguir amándote Quiero que este sueño vive en mí La luz y la luz Ahora estoy aquí No tengo recuerdos que me cuenten quién fui Y al llegar el día Cuando miro el sol Siento la nostalgia de un amor que perdí Ahora, ahora Ahora es en mí Que ese amor sea verdad No sé si me gustó 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 No, no, no. 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 Un año de novios para que mi hermana conozca a su familia. ¿Por qué? Yo estoy igual de intrigado que tú, mi amor. Pero eso solamente lo vamos a saber cuando aparezcan Miguel y Lorena. Gracias. Perdóname una pregunta, Liliana. Liliana no. Lorena. Mi nombre es Lorena. ¿De dónde te sacó mi querido cuñado? ¿De dónde te sacó mi querido cuñado? Hablando de mujeres, siempre fue un hombre de buen gusto. Rebeca, ¿no? Rebeca, ya podemos pasar a la mesa. Tu padre es el magistrado Lorenzo Morantes, supongo. ¿Lo conocimos en casa de mis suegros el otro día? No, no, no. Mi papá se llamaba Javier. Él era contador público y falleció un accidente hace unos años junto con mi madre. ¿Contador público? ¿Cuánto lo siento? ¿Pasamos a la mesa? Seguiremos hablando, cariño. ¿Cómo te llamas? Lorena. ¿Y tú? Amanda. No molestas a la señorita, hija. Ay, no. No, no me está molestando. ¿Cuántos añitos tienes? Cinco. No, ya casi seis. ¿Y vas al colegio? No, mi suegra dice que todavía es muy niña y que es mejor esperar un año. Claro. Sí. Camila, que me traigan otro whisky. Permiso. ¿No te asusta la cantidad de enemigas que te ganaste? ¿Enemigas? Todas las chicas solteras de buena familia que aspiraban a casarse con mi hermano mayor. Es decir, con el apellido Ferrero y nuestra fortuna. Con permiso. ¿Ya podemos pasar a la mesa, por favor? ¿Tú acabas de llegar a la capital? No. Nací aquí. He vivido siempre aquí. ¿Ah, sí? Bueno, por tu atuendo, por tu apariencia, pensé que acababas de llegar de algún pueblo vecino de la provincia. Pero bueno, te cuento. Para el almuerzo tenemos como entrada langostinos en mantequilla de hierbas y jerez. Y como plato fuerte tendremos langosta. Entera. Si Miguel me hubiera dicho la clase de invitada que traería, habría ordenado que prepararan algo un poco más fácil de comer. Vamos pasando, por favor. Bueno, no creo que hoy con tanta fiera suelta se presente la oportunidad de hablar contigo. Pero quiero que sepas que envidio a mi hermano por haberte encontrado. Y espero conocerte mejor. Yo sé que mi familia puede resultar un poquito difícil, pero con el tiempo los vas a terminar queriendo y ellos a ti. ¿Sí? Vamos. Mi amor, vamos. Mi amor, vamos. Mi amor, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! El almuerzo, el almuerzo fue un desastre, una pesadilla Cuando terminaron y empezaron a servir el café Yo inventé una excusa, dije que quería ir al baño, no sé Me escapé, me escapé ¿Te escapaste y en qué? ¿Cómo que en qué? ¿Cómo que en qué? En la camioneta de Miguel, me acordé que las llaves estaban allí puestas Y bueno, me fui, me fui en ella Y la verdad, si no hubiesen estado las llaves allí, me habría ido caminando En un bus, en lo que fuera Te viniste sola y lo dejaste sin carro Yo en esa casa no podía permanecer un segundo más Tómate esto para que te tranquilices ¿Qué es eso? No preguntes, bebé te sentirás mejor Pero era de a poquitos, no de un solo sorbo Bueno, no, pero cuéntanos de la familia El papá poco habló Pero me miraba todo el tiempo con curiosidad y... Y Juan, el hermano menor Y también la cuñada Ellos fueron amables conmigo O por lo menos intentaron serlo Pero los demás No sé, la verdad no sé cómo explicarlo Pero es, es la primera vez en mi vida Que yo siento que tanto odio está flotando en el ambiente Espero que la desaparición de la señorita Morantes Signifique que no tendremos que volver a verla nunca más Entre tú y Rebeca la interrogaron Como si pretendieran que confesara un crimen Yo también me hubiera ido sin despedirme ¿Eso quiere decir que aceptas que Miguel nos haya reunido a todos Para presentarnos una novia de la que nunca había hablado Y anunciarnos olímpicamente que se casa dentro de tres meses? Por lo menos no se casó de carrera y obligado Qué sorpresa, ¿verdad? Tu favorito no resultó tan sumiso como siempre creíste que era ¿Desde cuándo te hemos oído decir que Miguel jamás haría algo sin contar con tu aprobación, mamá? Pues oí, demostró todo lo contrario Al parecer has estado engañada desde hace muchos años Todavía no se ha casado ¿Hasta cuándo las tengo que esperar? Bueno, definitivamente Miguel se equivocó reuniéndonos a todos para presentarnos a su novia Miguel se equivocó hace varios años ¡Ya, apúrense! ¡Ay, vete o tu marido no dejará de gritar! Rebeca, ¿te sientes bien? No, pero no es asunto tuyo, cuñada Estúpida No dejas de pensar en Miguel mirándote al espejo Estaba seguro que vendría a la casa de su hermana Gracias Juan Gracias, cuando me cobren las multas por exceso de velocidad, por pasarme semáforos en rojo y estar a punto de atropellar dos monjitas, te voy a pasar la cuenta No, mentiras hermano, ojalá logres arreglarlo de tu novia Ojalá Mateo Ferrero ¿Tú me estás hablando del mismo Mateo Ferrero en el que yo estoy pensando? ¿Uno de los hombres más ricos del país? El mismo Y Miguel, tú Miguel, es su hijo El mayor de los cuatro ¿Cuatro? ¿Y nunca te habló de ellos, de su papá, de su mamá? No, no, nada ¿Cómo me encontraste? Si no estabas en tu apartamento, tenías que estar aquí Juan me trajo en su moto Ah, cierto Aquí tienes Aquí están las llaves ¿Puedes irte? No, no, hasta que me digas por qué te escapaste Mi amor, mejor lo dejamos solos No Quédense Porque yo no tengo nada que explicarte Una cosa que sí quiero que sepas Hasta aquí llegamos Porque yo no me caso contigo Te espero un momento Mi amor, mi hermana tiene toda la razón en estar furiosa Un año de novios Y hasta hoy se viene a enterar de la clase de familia a la que pertenece Miguel Sus motivos tendría para no presentarlos antes Un solo motivo Esperó hasta el último momento Porque tenía miedo de que sus parientes le rechazaran la novia por no pertenecer a su clase Y eso fue lo que pasó Claro, como él no se va a exponer a que su papi lo deje sin cinco Por casarse con una humilde representante de la clase media En este momento le voy a estar diciendo Lo lamento mucho, Lorena Pero nuestro amor ya no puede ser Adiós para siempre Y si te he visto, ni me acuerdo Nunca te oculté mi apellido Ah, sí Entonces debe ser que los únicos ferreros que existen son tu familia Ellos no van a aceptar que yo sea tu esposa Hoy lo he demostrado Tú no te casas con mi familia Te casas conmigo Y tú vas a renunciar a todo por mí Vas a renunciar a tu herencia por mí No digas ridiculeces Me amas Eso no importa Me amas, sí o no Adiós Porque yo sí te amo Porque eres la única mujer a la que ha amado sin recelo Sin temor a ser burlado o engañado La única, ¿me oyes? Yo no pedí permiso para enamorarme de ti Tampoco tengo que pedirlo para casarme contigo Mi papá es para mí el reemplazo de Dios en esta tierra Pero ni siquiera él gobierna mis sentimientos Lo nuestro es entre tú y yo Como ha sido hasta ahora ¿Cómo serías si aceptaras casarte conmigo? Pero bueno, si tu última palabra es adiós, que sea adiós Yo tengo que respetar tu decisión Y no te puedo pedir perdón por el apellido que tengo No te puedo pedir perdón por el apellido que tengo ¿Qué se supone que quieres? ¿Matarme? Quiero amarte. Es muy linda, modesta, sencilla, muy clase media. No hice más que observarla y escuchar cómo se defendía del interrogatorio al que la sometieron. Y te diré una cosa, Efraín. Me gustó la muchacha. A pesar de que la valentía le duró solo hasta que sirvieron el postre. Otra en su lugar, si hubiera ido antes de que sirvieran la sopa. ¿Cómo así? Se van a casar y Miguel nunca les habló de ella hasta hoy. Ni siquiera a ti. No, y yo no quise preguntarle frente a los demás por qué mantuvo el noviazgo en secreto. Mira, yo te lo diré con la sinceridad que me permite nuestra amistad, ¿sí? Mira, todas las mujeres con las que Miguel salió después de que terminó la universidad, todas eran hijas de las amigas de Rufina. Y todas ellas, sin excepción, ¿sí? Iban detrás del apellido Ferrero y del dinero que eso les representa, ¿cierto? ¿Y esta Lorena será así? Bueno, no sé. Pregúntaselo a tu hijo, ¿sí? Se lo preguntaré. Pero no a él, sino a ella. Ah, bien. ¿Cómo supo dónde localizarme? El sábado en nuestro almuerzo nombraste a la compañía en la que trabajas. Estabas tan asustada que la olvidaste. Asustada no. Molesta. Indignada sería la palabra adecuada. Y con toda razón, Lorena. ¿De verdad no sabías nada de nosotros? ¿De la familia de tu novio? Nada. Lo único que sabía es que tenía una mamá, un papá y unos hermanos que se dedicaban a los negocios. Miguel habla muy poco de ustedes. Entonces, lo del sábado fue toda una sorpresa para ti. Completa. Jamás habría sospechado que Miguel pertenecía a una familia tan importante o con tanto dinero. Me alegra que no te lo haya dicho. Bueno, tus padres murieron en un accidente. La única familia que te queda son tu hermana y su esposo. Lograste terminar de estudiar, empezaste a trabajar desde antes de salir de la universidad, te ha ido bien en tu empleo. ¿Qué más debo saber de ti que no hayas contado el sábado? Nada. Solo que dentro de unos meses me voy a casar con Miguel Ferrero. No con el hijo de don Mateo. El que Miguel esté casado no, no cambia las cosas. Es el hijo mayor y el preferido de papá. Claro que las cambia. Lorena no es como Rebeca ni como Camila, que son mujeres con apellidos, satisfechas con su papel de esposas, educadas para eso. Si la novia de Miguel fuera así, yo no tendría ningún problema en aceptar ese matrimonio. Pero las mujeres de esa clase son ambiciosas y eso es lo que busca Lorena, satisfacer su ambición dominando a Miguel. ¿Qué piensas? ¿Que Miguel se va a enfrentar a ti y se va a poner al lado de su novia? Me cuesta tanto creerlo, mamá, cuando desde niño te preocupabas más por él que por nosotros. ¿Que eres imbécil o qué? Si nos reunió para presentarnos a su prometida no fue precisamente para pedir nuestra aprobación para casarse. Pero fíjate bien cómo me hago eso. Bueno, 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 basta. ¡Basta! Lo único que falta es que ustedes dos se pongan a pelear. Más bien, presten atención. Si Lorena se casa con Miguel, se va a convertir en la esposa del principal heredero y no va a permitir que lleguemos a ningún acuerdo amigable con Miguel cuando Mateo muera. Así que tiene que existir una manera de evitar ese bendito matrimonio. y yo la encontraré. La encontraremos, ¿no? ¿Quieres algo para dormir? Hoy no me hará falta. Gracias. Quiero pedirte un favor personal. Puedes negarte si quieres, pero me agradaría si aceptaras. ¿De qué se trata? Que prepares y organizes la boda de Miguel y Lorena. ¿Es huérfana? No tiene una mamá que se encargue. Además, la recepción será mi regalo de bodas. No. Qué suegro tan generoso, ¿no? Entenderé si te niegas porque no es tu obligación. ¿Aceptas o busco a alguien que se ocupe? ¿Qué encontraste en ella que no encontraste en mí hace tres años? Hablo de la noviecita con la que nos sorprendiste a todos el sábado. Me muero de la curiosidad, Miguel. Un hijo de Mateo Ferreira casándose con una desconocida cualquiera. Sin apellido, sin familia, sin dinero. Explícamelo, cariño, porque no lo entiendo. Yo no tengo por qué darte explicaciones, cabrita. Entre nosotros nunca hubo una relación que pudieras echarme en cara. Eres mi cuñada y te respeto como tal. Y eso es todo. Y eso siempre fue todo desde que nos conocimos. Si la mujer que encontraste valiera la pena, no me sentiría tan ofendida, tan insultada. Eres una mujer casada, Rebeca. Conserva tu lugar con dignidad y no te cruces en mi camino. Es por tu bien. y no te cruces y no te cruces que nadie lo puede negar. Buenas. A la orden. Eh, disculpe, por favor, ¿usted me podría informar cuánto cuesta este vestido? Cuatro mil quinientos dólares. Está lindísimo. Yo estoy buscando algo más sencillo. ¿Le puedo mostrar otros modelos? Gracias. 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 Lorena es la mujer que amo. El matrimonio no es solamente amor, hijo. Los que piensan así terminan fracasando. es la mejor esposa que pudiera encontrar. Eres un ferrero, Miguel. Hijo de Mateo Ferrero. La mujer que se case contigo tiene que estar a tu altura. Y Lorena es... nadie. Te conquistó con su belleza, te sedujo, te enamoró. Ahora lo único que está esperando es una argolla en su dedo que la convierta en una mujer de respeto. No la conoces lo suficiente como para hablar así de ella. Tu dinero y tu apellido es lo único que busca Lorena Morantes. Hazme caso, hijo. Cancela esa boda y te evitarás desilusiones. Si te casas con esa mujer no vas a ser feliz. Y tu felicidad es lo único que he deseado para ti toda la vida. Te consta. ¿Y a ti con quién te haría feliz verme casado? ¿Con la hija de alguna de tus amigas? ¿Con alguien de apellido, de posición social? ¿Alguien de quien pudieras decir que estás orgullosa de que es tu nuera? Sí. Pero no por mí, por supuesto, sino por lo que significa para ti. Entiende, hijo. Yo no te estoy pidiendo que te cases por conveniencia ni por relaciones, pero, no sé, conoce otras mujeres antes de tomar la decisión irrevocable de casarte con Lorena Morantes. Es lo único que te pido. Mamá, yo te quiero mucho y siempre me he apoyado en ti para todo y sé que solo has querido lo mejor para mí, por eso te voy a pedir un favor. No me obligues a dividir mis amores. O sea que tú preferirías a una mujer completamente ajena a ti que a tu madre. No puedo creerlo, Miguel. Yo no he dicho eso. Simplemente te pido que no me pongas a escoger. ¿Por qué la escogerías a ella, verdad? Es que no me pongo que no me pongo que no me pongo a gente. pues, es que no me pongo la escogerías a una mujer. y el amor. Bueno, no, to很多 onin�icante a ver El joven Miguel se queda a comer. Camila, ven inmediatamente a la casa, te necesito. Le estoy dando de comer a la niña, Rufina. Está bien, yo voy para allá. Toratela, encárgate de la niña. Bueno, por lo menos que se tome el azúcar. Sí, señora, tranquila. Toratela. La compañía está bien. Los negocios no han bajado al contrato, pero estoy enferma. Y ahora que te casas, es el momento de dar el siguiente paso. Que asuma la presidencia de Laboratorios Carreros. Nunca te vas a cansar de proponérmelo. Como asesor legal de la compañía, estoy bien y tranquilo. Estoy harto de oírte repetir lo mismo. Entonces no insistas con el tema y deja las cosas como están. ¿No entiendes? No vivo tranquilo con Gerardo a cargo de todo. Adelante. Disculpe la interrupción. Hola, Miguel. Hola. Necesito revisar si hay que pedir algún medicamento. Aunque parezca que mi hermano toma las decisiones, las riendas del negocio las tienes tú. Mi enfermedad irá empeorando. Llegará el momento en que Gerardo no tendrá quien lo controle. Vas a vivir muchos años, así que la empresa no me necesita. Por el momento quiero concentrarme solo en mi matrimonio y rogar para que mi mamá no siga insistiendo en que no me case. Eres tú quien se va a casar con Lorena, no tu mamá. Ella es una muchacha inteligente, sencilla, bonita, educada. Y a diferencia de Rufina, me tiene sin cuidado que no tenga apellidos. Si ella aceptó encargarse de organizar la ceremonia y las recepciones, porque terminará haciéndose amiga de Lore. Ojalá. Ojalá así sea. ¿De qué hablaron? No, mi Lore, estoy embarazada. ¿Qué? Embarazada, encinta, preñada. Vas a ser tía. Finalmente vas a ser tía. ¿Estás segura? Segurísima. ¿Te hiciste la prueba? Todavía es muy pronto para hacer, mira. Pero hice todo lo que dice este artículo. Mira, cuando la temperatura basal está en el punto adecuado, las probabilidades de que haya un embarazo son mayores a un 75%. En el momento del acto mi temperatura basal era perfecta. ¿Cuándo fue el acto? ¿Anoche? Anoche. Y tres veces. Para asegurarme de que la oportunidad no se perdiera. Claro. Claro, por supuesto. Y no tú sabes que yo de todo corazón te deseo que esta vez no te equivoques. Cásate y apúrate a quedar en embarazo tú también para que tu hijo y el mío crezcan juntos. Saliste divina, mira. ¿Quién le iba a pensar? Mi hermanita emparentando con un ferrero. No solo rico, sino semejante papacito. Lore. Yo no te he preguntado una cosa. Si tu futura suegra es la que se encarga de organizar la ceremonia y la recepción, ¿también escoge tu vestido? No, por supuesto que no. No solamente lo escojo, sino que además lo compro yo. A veces pienso, ¿sabes qué? O sea, yo creo que Rufina preferiría haber muerto a Miguel antes de haberlo casado conmigo. No, 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 no. Miguel, te llamé para que almorzáramos. Hay algunos asuntos legales de la empresa que necesito hablarte. ¿Cuándo puede ser? Te llamo el lunes, ¿está bien? ¿Le mandas un beso a tu mujer y a tu hija? Sí, que te vas de pesca el fin de semana, me dijo tu secretaria. Es una lástima que las carreteras se hayan vuelto tan peligrosas y que ya no se pueda viajar como antes con la misma seguridad. Por eso, lo más lejos que voy es al club. Bueno, pues que tengas un buen viaje. Y mucho cuidado, hermano. Gracias. Nos hablamos el lunes. Cómo no. Buenas noches. Chao. ¿Qué inventó esta vez mi mamá para convencerte de que no te cases? No toquemos el tema de mi matrimonio, te lo pido, por favor. Perdón, hermanito, yo no quería ofenderte. Además, te consta que en estos dos meses he hecho lo posible para que mi mamá acepte a Lorena y... No más, Juan, no más. Parece que voy a tener que ir a casarme en un pueblo escondido donde la familia no me encuentre y nadie sepa quién soy. Lo apruebo. Porque mi espíritu es libre y sin obstáculos que me anclen a lo convencional. ¿Qué dijiste? No tengo ni idea. Eso fue lo que me dijo antes de desaparecer la última novia que me terminó. Salúdame a Lorena y dile que desde ya les deseo que sean muy felices. Muchas gracias. Y a ver cuándo me sigues los pasos. ¿Yo? No, no, no. Así como estoy, estoy bien. Además, no tengo esa vocación de esclavo así como tú, Gerardo y Rodolfo. Bueno, a menos que encontrar a una mujer como Lorena y mamá no se metiera en el camino. Ambas cosas son imposibles. Sí. Me imagino que no piensan venir a vivir a la casa cuando se casen. No, 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 no. Creo que lo más saludable para todos es la independencia. Te doy toda la razón. Bueno, Juan, hasta luego. Gracias. Miguel, maneja con cuidado. Hoy es viernes y hay mucho borrachito por ahí, ¿no? Listo. Adiós. Chao. Mi amor, llamo para decirte que te voy a recoger mañana a las seis y media de la mañana. Es que la laguna queda tres horas y media y no quiero perder tiempo. No seas presosa. Está bien, está bien hasta mañana. Yo también te amo mucho. Miguel tiene derecho a casarse con quien le dé la gana, Rufina. Con la mujer que lo quiera. Con la que crea que será feliz. Lo único que espera Lorena Morantes es el dinero que dejarás cuando mueras, Mateo. Y no es lo que esperan varios en la familia. No seas tan ofensivo, Mateo. No es la primera vez que me lo oí decir. Nuestro convenio al casarnos fue que nunca te faltaría nada a cambio de tu afecto, dedicación y compañía. Eres la esposa que necesitaba. No tienes queja de mí y no la tendrás después de mi muerte. Así que no te preocupes por los demás porque nadie te quitará lo que te corresponde por derecho. Hazle caso a mi intuición, Mateo. Una mujer como Lorena acabará con nuestra unión familiar. Terminará alejando a Miguel de nosotros, de ti. Para Miguel lo primero soy yo. Lo ha demostrado. Porque nunca antes había estado enamorado y ahora lo está. Y lo peor, de una mujer que lo maneja a su antojo. Así que no creas que vamos a ganar una hija, como reza el dicho. Vamos a perder un hijo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Te estás encargando de los preparativos? Desde hace una semana. Pero solo porque tú me lo pediste. Todavía no me has dicho que quieres que les regalemos a Miguel y a Lorena. Un revólver a ver cuál de los dos resuelve pegarse un tiro. Era una broma, así que no te pongas a repetir lo que acabo de decirte. Escoge tú el regalo entre las listas que hayan hecho. No sé qué le puede gustar a una mujer como ella. ¿Cuánto puedo gastar? Lo necesario para que me hagas quedar bien y no parecer un tacaño como Rodolfo. Camila, vete a acostar. Pero si es muy temprano. Bueno, vete a ver la televisión o hacer cualquier otra cosa. Ponte a coser, pero déjame en paz. Necesito pensar y me distraes. Mañana voy a llevar a la niña al club. ¿Tú quieres venir? No sé. Buenas noches. ¿Tu secretaria está de vacaciones? No, está enferma y no fue a trabajar. Me imaginé algo así. ¿Por qué? Porque hoy cumplimos años de casados y no me llegó el habitual ramo de flores. Feliz aniversario. ¿Definitivamente tenemos que ir a esa reunión? Sí. Para mí es importante mantener una buena relación con los Trujillo. Aunque él me proponga acostarnos cada vez que se toma unos tragos. Bueno, ahí sí sería como dice el dicho, ¿no? El hombre propone y la mujer dispone. Mientras tú no aceptes, mi amigo tendrá que aguantarse las ganas. Date un giro. Con ese vestido te queda bien el coñar de diamantes. Voy por él a la caja fuerte. Por él a la caja fuerte. Seguimos. Te da. Por él a la caja fuerte. ¿Qué tomas? Lo necesario para sonreír toda la noche como si fuera una mujer feliz. ¿Me pones el collar, por favor? Miguel. Miguel. Sí. ¿Aló? ¿Aló, Miguel? Pregunta usted por el señor Miguel Ferrero. ¿Quién habla? Habla con el agente Salazar. ¿Es usted familiar del señor Miguel Ferrero? Soy su prometida. ¿Le pasó algo, Miguel? El señor tuvo un accidente y perdió el sentido. Lo acaban de llevar para la clínica central y... Mi amor, estoy bien. No, no tengo absolutamente nada. Me hicieron los exámenes y no hay de qué preocuparse. A mí me parece que lo mejor es que tú te quedes acá. Aquí te vigilan, aquí están pendientes de ti. Mi amor, por favor. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? Me quedé sin frenos. ¿Sin frenos? Sí, no entiendo ni cómo ni por qué, pero me quedé sin frenos. Por suerte alcancé a esquivar un auto que venía, porque si no... Y lo próximo que recuerdo es que me desperté cuando me estaban entrando en la clínica. ¿Perdiste el conocimiento? Ay, no. No, no, mi amor, y si tienes una lesión interna, no. No, no, no. Pero ya escuchaste lo que, mi amor, no. No, no, no. Escuchaste lo que dijo el médico. No tengo absolutamente nada, 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 nada. Lorena, tú intuiste que algo me estaba pasando, ¿cierto? Sí, cierto. Así como cuando te atropelló aquel carro, ¿te acuerdas? Eso hace... hace ya dos meses. O como aquel accidente de aviación que hubo en Estados Unidos. Supuestamente yo era un pasajero y tenía que estar muerto. Pero tú sabías que no. ¿Cómo se explica eso? ¿Adivinación? ¿Intuición? ¿Para emunición? No sé. No sé, mi amor. No sé cómo explicártelo. Lo cierto es que yo eso lo siento contigo. Solo contigo. ¿Vos a llamar a tu familia? No, 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 no. Es en serio, no pasa nada. No los vas a preocupar a esta hora por una tontería. No, no, no es una tontería. Además, tú no eres un desconocido. Si llegan a enterarse porque, no sé, lo escribieron en la prensa o lo escucharon por la radio, no los van a perdonar nunca. No me demoro. Puedo estar completamente segura de que Miguel se encuentra bien. O sea, que pasará la noche en la clínica. Lorena, no me mientas por temor a preocuparme. Dime la verdad. ¿No hay ninguna complicación? ¿Está fuera de todo peligro? Sí, 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 te creo, te creo. Gracias por avisarme. Dile a mi hijo que me llame mañana en cuanto pueda. Buenas noches. Qué lástima. Oh, Lorena. Doctor Madero, adelante. Lorena, Lorena. ¿Cuántas veces tengo que pedirte que no me llame el doctor? Yo para ti debo ser simplemente Alfredo. Y bueno, y mirándote, me imagino que Miguel y tú pasaran muy buena noche. Que te ves como cansada, ojerosa. Bueno, se trata de esto. Mira, es que yo había quedado de recoger a Miguel a las seis. Y a ti a las seis y media. ¿Cambio de planes o qué? Sí, cambio de planes. Yo no pasé la noche aquí, Miguel, tampoco. Recién llegamos de la clínica. ¿Clínica? ¿Clínica por qué? ¿Pasó algo? Sí, Miguel se estrelló con su carro. No fue nada grave. Simplemente tiene que guardar reposo durante el fin de semana. No puede forzarse. Qué lástima, ¿no? No vamos a poder ir de pesca con usted. Pero caramba, ¿qué le pasa a Miguel? Desde que están de novio ya lleva dos accidentes. ¿Puedo verlo? Está dormido. Bueno, quiere decir que puedo hacer de compañía mientras se despierta. No. Bueno, Lorena, es que con una enfermera como tú yo también quisiera accidentarme. Buenos días, doctor Madero. Estoy bien. Chao, Lorena. Lo único que hago es defender a los míos. Lo que considero nuestro desde que ustedes estaban pequeños. Y tú te pones en mi contra. Solo digo que te equivocas y que terminarás perdiendo una pelea en la que estabas vencida desde que empezó, mamá. Te has puesto de parte de Lorena. ¿Te parece maravilloso que Miguel se case con esa malnacida? Sin que le importen mis sentimientos ni el tiempo que le he dedicado. ¿Y qué has logrado enfrentándote a Lorena? Nada. Ya fijaron la fecha, se casarán y perderás el cariño de Miguel por no haberte sabido ganar el de su esposa. Todavía ni el juez ni el cura los han declarado marido y mujer. Y no lo harán mientras yo pueda impedirlo. Mamá, quien haya dicho eso que si no puedes vencer a tu enemigo es mejor unirse a él tenía toda la razón. Te quiero. Eres mi hijo. Pero eres una idiota. Buenos días, señorita Lorena. Siga. Gracias. Mi amor, te dije que no era necesario que vinieras tan temprano. Me siento perfectamente. Señor, el médico lo dijo claro. Tienes que guardar reposo esta semana, tienes que tomártelo con calma y yo estoy aquí para verificar que tú cumplas esas indicaciones. ¿Ok? ¿Te desayunaste? Sí, sí. Ah, y hablé con el taller y finalmente lo que tenía el carro era la manguera de frenos rota. ¿Cómo se rompió? No sé, no sé y tampoco me lo explicaron, pero por lo menos sabemos qué fue lo que pasó. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas? Porque ayer vino a visitarme mi mamá. ¿Tú no podrías pasar por su casa mañana? ¿A visitarla? A hablar de los preparativos de la boda. ¿Me prometes que lo harás? ¿Por mí? Dime. Dime cómo te digo que no si me pones esa cara. ¿Ok? Gracias. No me lo agradezcas. Agradecelo al amor que siento por ti.